Hola chicas, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es 11 de diciembre, día del cumpleaños de mi esposo. Así amanecimos con la casita limpia y recogida. Como vieron acababa de lavar afuera para poder tener nuestra reunión una rica comidita. Aquí tenemos ya el bracero, guanafre, asador, como le llaman ustedes. Y aquí está también el carbón, pues listo para comenzar a preparar la carnita. Aquí es temprano todavía, me paré temprano. Anoche me puse a cocer los frijoles como vieron en el video anterior. Y pues aquí están, los voy a freír y me estoy tomando el cafecito de la mañana para comenzar bien el día con mucha energía. Y pues ahorita me van a acompañar a hacer eso. Aquí les muestro que ya colocaron la carpa, como pueden ver. Miren, ya está listo aquí afuera. Ya puse también mis tapetitos, están trayendo las mesas y las sillas. Ya también armé el bracero, lo puse aquí afuerita para estar haciendo aquí la carne. Y pues así está. Vamos a hacer pues solo la familia, unos cuantos amigos y pues así. Para que pues no pase desapercibido este día. Aquí les muestro al cumpleañero, bien feliz. Sí se puso la playera que le regalé. Le daba penita, pero pues aquí lo grabé aunque no quisiera. Aquí andábamos ya bien activos haciendo unas salsas. Aquí ya estaba yo poniendo también los frijoles con mantequita para que queden deliciosos. Y mi esposo está haciendo una salsita verde y yo voy a hacer una roja. Así que pues aquí andamos, chicas. Ya están listos los frijolitos. Ay, me quemé. Aquí mi esposo va a hacer una salsita y yo otra. Pues ya. Así. Bien, ya se me llenó aquí de trastes. Bueno, chicas, ya no les pude seguir grabando más. Aquí ya habían llegado los invitados. Ya estábamos aquí yo pues un poquito más arregladita. No les pude grabar pues todo lo de pues la reunión, la fiesta como tal porque pues pues ya saben la familia y la privacidad y pues hay que disfrutar el momento y no quería ya andar ahí yo con el teléfono grabando. Aparte que pues les cuento así rapidito que la familia de mi esposo nadie sabe que yo hago videos, chicas. Así es. Solo mi familia sabe. Así que pues tampoco no, pues no sé, no les he dicho ni no sé. Y bueno, chicas, pues este es el día siguiente. Como pueden ver, pues no amaneció tan sucio. Aquí está toda la basura que salió en la noche, pues obviamente recogimos un poquito. Aquí ya nada más quedaron las cenizas de la carnita asada. Ahorita van a venir a recoger todo esto de la carpa, la bocina, los manteles. Así amaneció aquí la sala. Fuimos como alrededor de 30 personas, casi 30, pero no todas llegaron desde el principio. Así que pues no se hizo tanto desorden. La pasamos a gusto. Fue en domingo, así que lunes pues todos temprano a trabajar y a la escuela. Así que pues bueno, así amaneció la cocina. Es la que quedó un poquito más sucia con todos los trastes que se ocuparon, vasos más que nada. Y pues bueno, me queda mucho por limpiar todavía. Acá de este lado, pues así, la estufa súper sucia. Pero bueno, la pasamos muy bonito. Mi esposo estuvo muy contento. Y pues era el objetivo convivir con la familia un ratito. Y pues se logró. Se logró. Y hoy es día 12, día de la Virgen de Guadalupe, acá en México, el 12 de diciembre. Y el santo de todas las lupitas. Como pueden ver, pues aquí ya se habían llevado las mesas, las sillas. Ya comenzaron a quitar la carpa. Y pues bueno, ya nada más luego para lavarle muy bien ahí, barrer. Y pues hacer la limpieza de siempre, de diario, ¿verdad? Bueno, pues como pudieron ver, ya vino el señor a recoger su carpa y todo eso. Ya van a ser las 10 de la mañana. Yo todavía no me desayuno nada. Me siento toda revuelta del estómago. Pero ya me está dando hambre, poquita. Me levanté temprano a llevar a Monce a la escuela. Y apenas voy a almorzar, chicas. Apenas ya. Hoy es 12, día de la Virgencita de Guadalupe, acá en México. Que se festeja el 12 de diciembre. Y tengo muchos trastes que lavar. Creo que no son tantos. Creo que se mantuvo más o menos la casa. No está como yo me imaginaba que iba a terminar. Pero pues sí hay trastes sucios. Y arriba está bien. Arriba no se ensució casi nada. Pues nada más tender las camas y lo mismo de siempre. Pero, ay, tengo frío, tengo flojerita, tengo hambre. Y ahorita a ver qué me desayuno. Y pues apenas terminé de... Estaba haciéndoles la miniatura para un video. Ya se los publiqué. Me gusta como que estarlos publicando temprano. Como entre 9 y 10 de la mañana. No sé, me gusta. Siento que si publico un video ya más tarde o en la noche. Como que... No sé, no me gusta. Pero ustedes díganme qué horario les gustaría. Yo siento que les gusta en la mañana. No sé, ustedes platíquenme aquí en los comentarios. ¿Qué horario prefieren para que yo les suba el video? Y pues aquí andamos creando contenido, chicas. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo. No me voy a cansar de decírselos. Muchísimas gracias a todas las que siempre, sin falta, están aquí viéndome. Y pues gracias por su tiempo, que también es muy valioso. Entonces... ¡Ay, ignoren la estufa, por favor! Miren nomás cómo terminó. Estoy haciendo mi huevito. Ay, me calenté aquí poquitos frijolitos. Ya me hice un cafecito. Así que antes de... Para agarrar energía, para limpiar todo esto. No saben qué rico me sabe el cafecito. Bien calentito. Listo para empezar el día. ¡Ah, qué rico! ¡Delicioso! Un poco frío. Siento la nariz roja. Listo, pues esto es lo que voy a desayunar, chicas. Ya saben, yo siempre con mis desayunos fáciles, rápidos y rico. Me agarro mi cafecito. Y listo. Vamos a comenzar. Pues ya terminaron de llevarse la carpa. Ya la recogieron. Y nada más falta que vengan por su bocina. Y los manteles que quedaron bien, bien suciosos. Ya van a ser las 12, chicas. Se me fue rapidísimo. La mañana no me rindió nada. Yo creo que porque estaba nubladito y tenía frío. Apenas voy a comenzar con la limpieza. Porque me quedé también viendo unos videos, la tele, editando otros. Y pues se me fue la mañana. Pero pues vamos a comenzar ya. No hay prisa. Miren, ya nada más. Esto falta que se lleve su bocina. Y sus manteles que fueron tres. Entonces ya también yo recogí acá afuera barritantito. Del bracero, anafre o como le digan. Ay, pues ya. No es tanto. No es tanto lo que tengo que limpiar. Es rápido. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me acompañan? Es más, aquí los trastes. ¡Ay, pues ya! Hora de la comida, chicas. Miren, me hice unos taquitos dorados. Estos son de zanahoria con quesito. Voy a poner aguacatito, salsa. Y aquí tengo un caldito de hongos. Un caldito de hongos que hicimos ayer también para dar. Y estos, pues, son de hoy. Ahí está mi refresco. Así que buen provecho a comer. Estos taquitos están deliciosos. Tienen que probarlos, tienen que hacerlos. Su quesito y zanahoria finamente rallada, súper ralladita, quedan deliciosos. Me los estoy saboreando tan rico. Estoy saboreando tan rico. Gracias por ver el video.